Gente si ya antes de comenzar el video nada mas queria decirles que si en algun momento mas por el final del video me escuchan un poco apagado un poco que no se que pasa por mi vida es mas que nada porque estaba muy concentrado en realidad es que mobile no es algo que sea muy sencillo y mas cuando estas grabando asi que nada eso era lo que tenia que decir y aparte que pronto estaremos comenzando una serie de cazando mitos asi que pueden dejar sus mitos abajo en la caja de comentarios y ahora si vamos con el video jejeje y que pasa mis chavales del gorila soviético yo soy Luigi y esta vez estamos de vuelta en un nuevo video para enseñarles la mejor configuracion para fortnite mobile para que vean que aqui no discriminamos en el gorila soviético respetamos y damos consejos en todas las plataformas excepto en pc que ahi si estamos de medio mecos todos la verdad ninguno de los 4 juega en pc entonces ahi muy rara vez muy rara vez vamos a traer algun video de consejos pero bueno esta vez estamos en mobile ya que vi que un suscriptor o unos pocos mas lo pidieron y yo que si juego en mobile le he echado horas tengo 100 victorias aproximadamente ahi pues les puedo dar unos consejitos antes que nada antes de que me empiecen a tirar hate y me digan pero pedazo de manco que eres en mobile les tengo que aclarar una cosa y es que yo no soy el mejor aqui yo no soy Doki yo no soy Adam Legend yo aqui soy Luigi y les voy a dar mis propios consejos y el mejor HUD o HUD como le quieran llamar que se puede tener aqui asi que vamos a ello asi que nada gente ya estamos aqui si por alguna extraña razón no saben que es el HUD es todo esto que pueden ver los botones de saltar, agacharse, construir, editar, golpear y moverse la mochila, el mapa y todas esas vainas locas asi que lo que vamos a hacer es configurar lo que es lo principal, lo que mas importa en este video asi que nos vamos a meter aqui en el apartado de la ruedita y vamos a ir en herramienta de disposición de HUD aqui se nos va a abrir esto y de verdad que es algo muy muy confuso y mas cuando esta todo predeterminado en mi opinión este es el mejor HUD y ya despues les voy a mostrar como pueden construir mas o menos como les digo no soy el mejor aqui de todo el universo pero tengo mi nivel a decir verdad asi que bueno que es lo principal que debemos de cambiar la localización de los botones de saltar, agacharse, apuntar y editar asi como el de disparar o golpear y el inventario mas que nada eso es lo principal ya despues los demas los van a poder poner a su gusto y si les gustan mas opciones pues pueden agarrar aqui mas mas botones como por ejemplo este del pink el pink anillo para poner las cosas donde ustedes quieran también lo pueden poner aqui y no les va a estorbar absolutamente nada lo que yo les recomiendo es que el botón de disparar o golpear lo pongan en este lado de aqui y lo pongan del tamaño máximo el mayor que es 300 y le vamos a dar a aplicar y lo vamos a poner ahí también el que les recomiendo que pongan al máximo es el de saltar el de agacharse 229 esta bien y de ese mismo tamaño vamos a poner el de construir y el de apuntar algo que les quiero dejar muy claro lo que es bastante importante es que esta configuración se juega con 4 dedos con cloud tal vez les estaré dejando una foto de como deben de poner sus manos mas o menos para que les funcione porque de otra forma si quieren jugar con 2 dedos no van a llegar a ningun lado y especialmente si son de mobile yo creo que ya deberían de saber esto asi que nada es mas o menos esto uno muy importante es el de editar porque lo que queremos es editar aunque no estemos en el modo de construcción como vamos a lograr esto que se nos aparezca en en todo momento nos vamos a seleccionarlo damos a esta flecha de aqui y en visibilidad del elemento todos deben de estar en verde normalmente esto va a estar asi esto va a estar en rojo verde verde lo unico que tenemos que hacer es darle otro tap a combate y aplicar bien lo que vamos a tener que hacer como usar los dedos es que con los dedos pulgares vamos a utilizar el inventario vamos a utilizar el de moverse digo el de moverse disculpenme y la mochila y de ahi en fuera todo lo demás se va a hacer con los otros dos dedos ya vamos a saltar nos vamos a agachar vamos a entrar en el modo construcción vamos a golpear o colocar las piezas y vamos a poner el pinganillo y vamos a marcar enemigos asi que miren les voy a dar unos una demostración rapida de lo que se puede hacer no les aseguro que me salga todo muy bien aqui algo que se puede hacer es esto el pared de escalera y suelo y mas o menos quedaria algo asi de verdad que queda muy bien y pueden hacer un combate de construccion sin ningun problema aqui y miren cuando les pueda pasar esto si son rapidos y lo practican mucho como ya tienen el boton de editar disponible porque en todo momento nada mas lo vamos a colocar lo vamos a poner asi y ya estaria y nos vamos a marcar unos 90's que de verdad que me estan quedando feos pero miren aqui vienen y digo en mobile no es como que se vayan a encontrar aqui al mejor del mundo o incluso los 90's los pueden hacer con suelo que es lo que yo acostumbro a hacer como pueden ver es una configuracion bastante buena es la que yo uso en mi dia a dia esta configuracion la vi del youtuber evo que es un gran jugador de mobile y de verdad que desde el primer dia que la use la deje porque es demasiado útil asi que nada gente espero que les haya gustado no olviden de dejar su like favoritos para mas suscribanse a este su canal el gorila sovietico y nos vemos hasta la proxima adios